Recordamos el año de 1988 con un gran éxito de los traileros del norte, ahora con carácter norteño, se llama Chiamaca Chiamaca, te voy a dar un consejo, yo soy joven, no soy viejo, pero conozco la vida Chiamaca, me engañé con tu estatura, eres linda y eres pura, pero eres una criatura Chiamaca, no quiero decepcionarte, la madera de tu lápiz, trasciende tu vestidura Chiamaca, vuelve a tu escuela querida, que los libros aún te esperan, termina con tu carrera Chiamaca, al decirte eso me apena, pero sé que tú eres buena, yo perdono tu inocencia Chiamaca, vuelve a tu escuela querida, que los libros aún te esperan, termina con tu carrera Chiamaca, al decirte eso me apena, pero sé que tú eres buena, yo perdono tu inocencia Muchísimas gracias para ustedes